Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros en la sección de aplicaciones imprescindibles para nuestro Android Wear En este caso os voy a recomendar una aplicación de pago que se llama Phaser, Phaser for Android Wear Una aplicación que nos permite seleccionar entre varios skins de reloj como tantas otras que hay, lo que aparte esta también nos permite crear nuestro propio reloj, o sea nuestro propio skin de reloj Una vez instalada vamos a entrar en la aplicación y vamos a ver como por ejemplo yo me he descargado antes dos skins que ya vienen en la aplicación Donde simplemente haciendo su menú lateral y ponemos Fiatured Watches, vamos a entrar en las diferentes opciones que nos da para descarga de skins Bien, como veis aquí veis este que tengo descargado, este de tonos blancos y por aquí arriba está el que he descargado antes, que es este de aquí Bien, pues si volvemos a desplazar y nos vamos a nuestros relojes, a MyWetFace, vamos a ver que tenemos los dos descargados El cual simplemente clicando y dando la licona del reloj vamos a mandar a nuestro reloj Le damos así, esperamos a que se mande y si ahora entramos al reloj y cambiamos la interfaz por la de Phaser La de Phaser, vais a ver como automáticamente se tendría que sincronizar Vamos a esperar y como veis ya tenemos aquí la interfaz cambiada Lo mismo si nos vamos a la otra de tonos blancos y hacemos lo mismo Le damos a que sí y esperamos a que se haga el cambio en el reloj A veces tarda un poquito Pero os aseguro que se acaba cambiando Vamos a ir de momento a mirar por ejemplo la interfaz propia que hice yo ayer a modo de ejemplo Y vamos a entrar también a editarla para enseñarles de que manera vamos a poder editar nuestro reloj Y todo lo que vamos a poder llegar a hacer con esta aplicación Vamos a ver si esto se sincroniza bien y si no volveremos a entrar y volveremos a darle Ya veis como a la segunda ha ido bien y veis como tenemos la interfaz blanca en el LG G Watch Bien, vamos a ir para atrás como os he dicho, vamos a entrar a este que creé yo ayer Vamos a darle, le damos a que se sincronice, esperamos Y si pasa adelante pues lo volveremos a dar y ya está, no hay mayor historia como veis Aquí he puesto yo una foto de fondo Arriba un texto Android 6 El reloj Y los minutos, o sea horas y minutos Si vamos a la propia interfaz, si vamos para atrás Y clicamos a los tres puntitos vamos a poder editarla Si nos vamos a la edición Le damos arriba al icono donde pone capas Que parece una especie de capas Veis, acabo de recibir una notificación Bueno, pues si nos vamos al icono en forma de capas Vamos a poder ir añadiendo nuevas capas Desde aquí, desde el botón más Donde tenemos tres conceptos a añadir Nueva imagen, nuevo texto o new shape Yo he utilizado las dos primeras Por ejemplo aquí hemos puesto una imagen La cual la imagen vamos a poder Desde el botón primero seleccionarla Y de estos controles vamos a poder ir Agrandando, empequeñeciendo Subiendo hacia arriba hacia abajo Toda la posición de la imagen Y así en todos los controles Tanto en derecha vamos a poder La imagen vamos a poder controlarla totalmente Así como su alineación Tenemos para seleccionar Todo esto Ponerlo a la derecha, a la izquierda, en el centro A modo botón Y a modo arriba Una vez terminado Solo hay que ir para atrás Y los cambios nos aparecerán En la propia interfaz Lo que tiene de bueno Por ejemplo Si añadimos Estos son botones de texto Como lo podéis ver Si añadimos un nuevo botón de texto Este simplemente solo sería el texto Android 6 en color blanco Que he puesto aquí arriba Que como veis Se puede Hacer más grande, más pequeñito, etcétera, etcétera Solo he puesto aquí Android 6 Y he corregido su situación Haciéndolo más grande, más pequeño Moviéndolo hacia un lado Y también podríamos cambiar la fuente Yo lo único que he hecho ha sido Poner texto Android 6 con el propio teclado Ponerlo en el sitio Que queremos que esté Darle la orientación O sea, darle el estilo Que sería en este lado Left Y sin ninguna transformación Y lo único que he hecho ha sido Cambiar el color al color blanco Como podéis ver aquí Le dais a Save Y saléis Pero si entramos, por ejemplo En el del reloj Lo vamos a hacer de la misma manera Aquí veis como aparece el 8 Pero para saber el código S Porque es un código que nos va a decir Que ahí va el reloj O sea, las horas del día La cual va a ir cambiando lógicamente Tal y como cambia la hora Pues tenemos que clicar aquí Y seleccionar uno de estos parámetros Hay muchos parámetros para seleccionar Tanto de tiempo como de hora Por ejemplo, si seleccionamos este primero Nos mostraría el año completo Si seleccionamos el segundo Nos mostraría el año solo el final El 14 Y así en todas las aplicaciones O sea, en todas las opciones Si nos vamos, ves Aquí pone la hora del día Y solo de 1 a 12 Si seleccionamos este sería eso Si seleccionamos el de abajo Sería la hora del día De 1 a 24 Lógicamente todo lo que hemos ido añadiendo Tocando se va añadiendo Entonces vamos a elegir La que yo quería que es esta Y nos vamos hacia atrás Y vamos a ver como reacciona Veis como está aquí el reloj Y podéis hacerlo más grande Cambiarle el color Voy a poner un tono verdoso Fluorescente Y ahora cuando vamos para atrás Pues se quedan los cambios guardados Para sincronizarlos al reloj Simplemente salimos de aquí Ya se han quedado guardados Seleccionamos el skin Y clicamos al reloj Le damos a yes Y esperamos a que la sincronización Termine felizmente Como veis Todo lo que hagamos aquí Se nos va a transformar aquí Así que Aquí tenéis una aplicación Muy recomendable Para cambiar el skin De nuestro LG G Watch O cualquier variable Android El cual vamos a definir A nuestro antojo Ya que vamos a poder manipular Cualquier parte De su interfaz